¡Bailamos! 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 Él la estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía de esta niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Flores amarillas Ella sabía que sabía, él sabía, él sabía Ella sabía, él sabía, ella sabía Y se olvidaron de sus flores amarillas Flores amarillas Flores amarillas, diría la canción Mi querido Américo, qué bien que se lo ve de colegial Yo estoy de universitario, ella es la colegial Ah, o sea, tú eres el robacunas Sí Ah, ya, muy bien Marcelita, como siempre hermosa Mariano, ¿usted se puso de acuerdo en su vestimenta? ¿Cómo? A ella se la ve muy bien De las flores amarillas, de amarillo Yo viví, yo viví esa novela con mi hija Porque era romántica, juvenil Y tú sabes que todas las niñas se creían Floricientas en esa época Creo que Barberita tenía 15 años Así que me tocó comprarle el vestuario Ver la novela Y aguantar los novios Y ya, no, en esa época era poco enamoradiza, amiga Pero no, hasta yo la disfruté, déjame decirte Hasta yo la disfruté Bueno, chicos, bienvenidos Qué gusto verlos Es que bien, veo que tu nariz está bien Que no ha pasado nada Me alegro muchísimo Que todo esté bajo control Y que haya sido una falsa alarma Mi preocupación porque hayas bailado así Déjenme decirles que estuvo muy romántico Pero que la sentí muy simple Muy escasa de baile Como que no fue guau Sí, fluía dentro de su romanticismo Pero sobre todo a ti, mi amor A él no lo vi bailar casi, casi nada No sé si me equivoco Puede ser mi apreciación Quizás vengo de un boom de la coreografía anterior Pero me pareció que hubo muy poquito baile Marcialita, ¿tú quieres decir algo, América? Sí, o sea, intentamos hacer los mismos pasos Yo hice lo mismo que él hacía por lo mismo Porque siempre le dicen que no baila Para no robar de show Entonces, por ejemplo, este de acá lo hicimos Era, los dos lo hacíamos igual O sea, son cosas que... Y le metimos un poco de chacha Porque, o sea, la musicalidad no daba para más Sí, claro, yo sé que era algo romántico O sea, no es justificación, obviamente Pero, o sea... No, o sea, no daba para más Pero tú hay la tema que él, eso sí Eso sí Eso pienso yo Sí, 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 está bien Y se respeta lo que usted piensa, señora Mariana No se preocupe Karen Choco las flores acá Américo y Marcela Considero que es una canción complicada de trabajar Sí Complicada de trabajar primero porque Musicalmente no nos da muchos elementos Porque es temática Creo que, de hecho Hicieron una buena producción en cuanto al show Américo, a mí me faltó fuerza A mí me faltó fuerza Yo sé que es lenta la coreografía Y por lo mismo, cuando es lento Uno a veces ve un poquito más los errores Errores, no hubo más que uno por ahí Que me fuiste un segundo De la sincronía con Marcela Pero Me gustaría verte más seguro No te me pongas débil Porque tú eres un competidor ya fuerte Ya has avanzado un montón Marcela, tú eres una maravillosa bailarina Una bailarina espectacular Una figura espectacular Creo que es el tema Más bien de enriquecer un poco más Coreográficamente las secuencias Yo sé que Dani, que es un coreógrafo Es un gran coreógrafo Es espectacular Y yo sé que él es muy recursivo En cuanto a los temas En las coreografías Yo sé que esta canción es un poquito complicada Pero tratemos de darle un poco más ¿Sí? Igual felicitaciones Y felicitaciones a Dani Que sé que está por aquí Muchas gracias Gracias Karen Leito Bueno, sí Yo creo que En semanas como Como la que estamos Que es tema novelas Podemos hacer un poco la excepción Y fijarnos menos en el baile También podemos trabajar O sea, las coreografías Están trabajando también en acten Entonces yo creo que está bien Que no tanto baile Más actuación Más Los recursos que se utilizaban Dentro de cada novela ¿No? Eso fue lo que yo vi aquí El actin La actitud Todo el tiempo La actuación de él Más que de baile En semanas como estas Podemos calificar esas cosas Y no solo basarnos En técnica de baile O que tan El impacto que tengamos coreográfico Todo es parte de la presentación ¿No? Así es Carlita Chicos, buenas noches Américo y Marcelita A ver, sí El tema de Floricienta Es un tema bastante infantil ¿No? Es muy infantil La música Yo la escuchaba en el camino Y me decía Qué difícil Le decía a Gaby Como que no nos da Nosotros somos adultos Estamos acostumbrados acá A ver cosas fuertes No hay como poner que eres sexy Ni nada Si no todo es romántico No, ok La interpretación estuvo muy bien En realidad se veía Como dos parejas De jovencitos enamorados Disfrutando Pero considero Con mucho respeto Que dentro de la coreografía Marcelita bailó Más que Américo Pero dentro de este género Que es tan sweet Tan romántico Tan dulce Pudo la coreografía Tener un poco más De complicaciones Tal vez en lift En movimientos Hacia adelante y hacia atrás Al mismo Américo Haberle puesto Más cositas bailadas No podemos tampoco Echarle la culpa A la canción Porque dentro de eso Se pueden poner también Manteniendo la expresión dulce Se pueden poner Coreografía Coreografiar un poco más explosivo Tal vez eso fue lo que faltó Dentro de la coreografía Más explosividad En el tema Del tema coreográfico Chicos Pero No estuvo mal Estuvo bien Pero tienen que seguir Para arriba Para arriba Para arriba Como ustedes siempre lo han hecho ¿Sí? Gracias a ustedes Alejandro Hola chicos ¿Qué tal? Buenas noches Ahora sí señores Verán Ahí está la habilidad Del bailarín De una música Que quizás no tenga Esa Gran cosa Para poder Sacarle partido Ustedes Sacárselo ¿Sí? Por ejemplo Marcelo ¿Cómo tu nombre? Renato Américo 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 Un recurso Que debes tener A favor tuyo Y no lo tuviste Por otro lado Por ejemplo Los portebras No estuvieron definidos Américo Todavía está mal Hizo el portebra Los giro ¿Cuáles portebras? Los portebras Los giro Bobo Hacían un giro Aparte que la preparación Estaba mal Hacían un giro Y estaba bobo Y esto A estas alturas No puede pasar No puede pasar Sí Tengo que reconocer Que has mejorado muchísimo Pero muchísimo Pero son cosas Detalles Que engrandece la coreografía Y que ahora En estos últimos momentos No puede estar pasando Marcelita Cuando tú estás ahí Que te levantas Que haces el rondillán Aunque seas un rondillán A 45 grados Para afuera Te lo estoy diciendo De corazón Marcela No te vayas a poner brava Por favor Porque como mismo A todos ustedes Yo le he ayudado Y han cambiado Respecto a los pies Son otras Pero otras bailarinas Ya se ve la limpieza En eso también Por si por alguna casualidad Te toca bailar otra cosa Y tienes que hacer un rondillán Así sea 45 grados 60, 90 Siempre que hagas Aunque estés así Con esos zapatos He hecho Pero tú estuviste muy linda Muy graciosa Y esa parte pasó Y la coreografía Particularmente yo lo vi Muy simple Se podría haber sacado partido Sigan adelante Muchas gracias Bueno chicos Estamos listos Para recibir la votación Que queda De la siguiente manera Karen 8.3 Mariano 8.5 Alejandro 8 Carla 8 Les da un promedio De 8.2 ¿Ya? Bien Gracias Muchas gracias Faltan los puntos extras Faltan los puntos extras Ya saben En la casa Gracias Ya llegamos al millón De visitas En el canal De mis videos Gracias a todo el país ¿Qué hizo usted? Nada Gracias mami Por verme Gracias a todo el mundo Un beso Gracias chicos Vayan con su coach Te estás viendo